Hola, mi nombre es Rox Hernández, bienvenidos a Un Perfume, una historia. El videito de hoy es sobre una esponja kit esmalte de la marca Equate que compré en el supermercado. En la parte de atrás viene la forma de uso. Está muy sencillo el envase, la verdad. Ahí se puede apreciar la esponja y pues el líquido, quita esmalte. Viene con un sechito. Yo no se lo quité porque me da un poquito de miedo que se vaya pues a evaporar. Se siente un poquito aceitoso. Voy a estar poniendo pues este dedito para que vean como esté. Vean ustedes como quito rápidamente el esmalte. Acá tengo una servillita pues para retirar el exceso de producto. Vean ustedes. En esta uñita apliqué una capita de esmalte con glider. Para que vean ustedes. Yo lo estuve probando y la verdad me costó bastante tiempo. Lo estuvo en el botecito para que se me quitara el esmalte y no se logró quitar pues del todo. Así que prácticamente te lo recomiendo más para esmaltes sin glider. A menos que pues tengas la paciencia de estar esperando para retirarlo. Vean ahí. Ahí sigue el esmalte. No se si logren apreciarlo. Se siente aceitosito. Limpiéndolo con una servilletita. Vean como si pude retirar el esmalte que quedó. Pero lo tuve que estar apretando fuerte para poder pues retirarlo. Si se logra quitar pero tarda. Tarda un poquito más que con el otro que prácticamente es como magia. Vean ahí ya lo pude retirar. Pues como pudieron apreciar. Si retira el esmalte con glider. Tarda un poquito más. Pero si lo retira. Así que pues un 10 de 10 para este kit de esmalte. Me gustó también su presentación que pues lo puedes traer en tu bolso. Si ustedes lo tienen pues me encantaría saber su experiencia. Cómo les fue con él. Y eso sería todo por mi videito de hoy. Gracias, gracias y nos vemos en la próxima. Bye.